Dale, dale, dale No se la muevas tú A ver Dale, dale, dale No manches Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Dale, dale, dale Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ya, 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 ya 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 Ángel, ángel Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ah, bueno No Ya le diste dos Ya le diste tres Si tu tiempo se acabó Dale No pierdas el tino Sí, es la más salvaje Ya rompe la silla Ya rompe la, rompe la Mira, ve cómo se la deja Ve cómo se la deja el manchi Ve, velo, velo Si se la mueve Ya, 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 ya Ya, ya, ya se rompió Ya rompela 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 Ya se la tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya rompo Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó No, 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 no 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 te veas Mario No te veas Mario Ahora, ahora, ahora Abusados todos Ángel ahí Ángel ahí Ángel ahí Nada más volteala Puros niños, puros niños Agárralos Agárralos todos Agárralos Agárralos Tú Agárrales Tú Agárrales Tú Llegas 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 Los que tienen La mano de la línea Llegas Aquí ya Llegas 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 Llegas